Hola amigos, el día de hoy vamos a ver cómo darle mantenimiento a ahora un plotter ecosolvente Sería la línea S en Epson, S40, S60 y S80 Les recuerdo que el S40 obviamente tiene un cabezal, mientras que el S60 y el 80 tiene dos Por lo que obviamente en cada parte haremos el procedimiento dos veces en cada área Entonces, antes de comenzar vamos a necesitar nuestro kit de mantenimiento o de limpieza Que es este, el cual incluye solvente, recipiente, cotonetes y guantes de plástico Lo primero que vamos a hacer, bueno más bien lo segundo, va a ser ir a nuestra pantalla Presionamos el botón de mantenimiento, vamos a mantenimiento de cabezal Y vamos a ir a limpieza regular El mantenimiento automático lo hace la pieza, el limpiador que está dentro, el wiper Vale, aquí acuérdense que ya es automático Entonces vamos a hacer limpieza regular Damos ok Nuestra máquina empieza a trabajar Ahora al poner el líquido que en nuestro recipiente vamos a mojar nuestro cotonete Y vamos a ir a nuestra área de mantenimiento en la cual es el carro de impresión Vale, nos agachamos para tener acceso al cabezal El cual es este Como es un 60 obviamente aquí está el otro Entonces vamos a limpiar correctamente todo alrededor del cabezal En la parte metálica Lo vemos correctamente Sin tocar esta parte de aquí que tiene un acabado de espejo Y también vamos a limpiar aquí En esta parte están los sensores de detección de material Lo limpiamos correctamente Y después limpiamos también Y después limpiamos también estos de aquí Hacemos una limpieza correcta Y después con un cotonete seco Vamos a retirar todo el excedente De solvente diluido con tinta Limpiamos correctamente Para que quede limpio Si dejamos tinta ahí La tinta se empieza a limpiar o a emplastar Y nos va a crear problemas después Problemas de obstrucción Después vamos a nuestra área donde están nuestras bombas Y vamos a limpiar de nuevo con un cotonete húmedo Con solvente Limpiamos nuestra bomba Lo limpiamos Para la parte de arriba Vamos a tomar el cotonete Y sin presionar Hacemos un movimiento de delante hacia atrás En cada uno de ellos Solamente en esta parte Acuérdense que como son dos cabezales Estamos repitiendo los mismos pasos Una vez hecho eso Lo de cotonete lo pueden meter también En esta parte de aquí Para quitar todo este excedente de tinta Aquí debe quedar también limpio Para que esta tinta más se solidifique Y les cause problemas en esta parte Una vez hecho su mantenimiento Bueno, ya que terminamos con el cotonete húmedo Repetimos otra vez con el cotonete seco Para quitar todo el excedente de tinta diluida con solvente Realizamos bien el mantenimiento Limpiamos Aquí todavía hay un poco de residuo de tinta Esto es lo que se debe de evitar Entonces, ya que limpiamos nuestras bombas O nuestra bomba en el caso del 40 Vamos a cerrar nuestras compuertas Cerramos compuertas Y Seguimos las instrucciones La máquina en este momento Ya está regresando al cabezal A su posición A su posición normal Y esperamos a que nuestra luz Deje de parpadear Una vez hecho eso Terminamos el proceso de mantenimiento De cabezal Que nos quedas Deje de parpadear Que nos quedara Deje de parpadear Gracias por ver el video.